...de Barranquilla, Valeria Buchaybe Rosales, un fuerte aplauso, que se sienta que estamos en las Malvinas. ¿Dónde está la gente de las Malvinas? ¿Dónde están los que apoyen a Deyais? Bueno, y sin más pedáculos... ...de Barranquilla. ...de Barranquilla. ...de Barranquilla. ...de Barranquilla. ...de Barranquilla. ...de Barranquilla. ... 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 ¡Gracias! 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 Y con ustedes su reina de Yanis Andrea Santo Domingo Polo representando el barrio Las Malvinas al reinado popular 2018! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está tu reina! ¡Aquí está tu reina! ¡Aquí está tu reina! ¡Aquí está la comitiva de nuestra reina! ¡Siéntete más reina! ¡Siéntete más barraquillera! ¡Arriba!